Pero antes del corte, Donald Trump dijo que él y el líder norcoreano se han enamorado. En un mitin en Virginia Occidental, el presidente de Estados Unidos dijo que su idilio se debe a las cartas que le ha mandado Kim Jong-un después de su reunión del 12 de junio pasado en Singapur. Antes, usted recordará, se habían dicho perro rabioso y, bueno, cosas. Como novios peleoneros, ¿no?